Acá, le vamos a decir, Majo, en algún lugar de Santiago, creo que con los zapatos bien puestos, ¿no, María José? Así es, Antonella, con los zapatos bien puestos, con los mejores datos, esta vez de calzados, a precios totalmente baratísimos. Estoy en Patronato 324, en la tienda Durán Durán Jeans, local 13A, en el paseo Filomena, Santa Filomena. Bueno, chiquillas, vamos a comenzar con el desfile de moda de nuestras modelos exclusivas, así que, por favor, pásale, Sandra, y muestre la moda. Estas zapatillas que tienen un taco interior, estos cuestan 16.990. Hay en color café, café oscuro, chocolate, negro, beige, hay de toda variedad. Así que, si quieren estar en la moda, estas zapatillas cuestan 19.990, Antonella. 19.990. Oye, son como de gamusa, es que tipo de material, ¿no? Es, no alcanzo a distinguir, porque tú sabes, ando medio pico. La moda se fue al tiro, a ver, modelo, venga para acá, por favor, no sea timida, no sea timida. Venga, oye, a ver, Patito, si nos agachamos. A ver. Son forradas totalmente chiporros, chiquillas, totalmente abrigaditas para este otoño 2013, ¿ví? Un taco, o sea, perdón, un taco, estoy media dormida, ¿eh? Un taco, para todas las chiquititas que sufren ahí, pueden crecer 2 centímetros, así que pueden ser top model. Uy, la chilena no te es tan alta. ¿No te es tan alta? Y con un poquitito de ayudita del zapato, hace que no se vea de 1,70, pero en un segundo. Oye, además de esos colores... A cualquiera de ustedes, si quieren estas zapatillas, yo se las llevo chiquillas, para que crezcan un poco. Ah, ya, pues de regalo, fantástico. Oye, aparte de esos colores, ¿cuáles otros hay? ¿O cuáles otros modelos? Chiquillas, tengo una oferta imperdible. Miren estos zapatos, qué maravillosos. Con aplicación crochet a 9,990. Para estar a la moda. ¡Qué bonito! Para no estar tan oscura este invierno. Hay color coral, calipso y mostaza. ¿Cómo mucho? Y para todas las mujeres que vengan a esta tienda, tienen un 20% de descuento. ¡Bien! ¡Buenísimo! María José, un 20% de descuento a la gente que vaya a la tienda. Pero a la gente que diga que está viendo Mujeres Primero en la Mañana con el fabuloso móvil de Nostra Majo aquí en el programa, ¿tienen algún adicional de descuento? La verdad es que tenemos un regalo muy particular y para que estén a la moda. A ver. Son estas zapatillas. Ellas tienen que elegir el color. Son con taco, las que mostrábamos recién con la modelo, que están a 16,990 y la tenemos de regalo para toda nuestra audiencia. ¿Cómo que para todas? Así que si está la pierna peluda. ¿Cómo para todas? La una. O sea, para la primera que escriba. Me equivoqué, ¿verdad? Para la primera que escriba al correo de Mujeres Primero. Hoy nos informa, que Robertito nos informa afuera que está lleno de gente esperando sus zapatillas. Hazte cargo, María José. No, mentira. Tenemos más modelos. No se preocupen, yo me voy a rascar con todos los zapatos. Muy bien, ¿tenemos más modelos? Oye, esas están increíbles, las de colores. Así es. Alessandra, por favor, pasa y muestra estos zapatos que recién estaba hablando, que son canaplicación, ¿cómo se llama esta aplicación, Rosanita? Croce. Croce. Que son mostazas a 9,990. Oye, petate. Alessandra está desfilando. Petate. ¿Perdón? Petate, cuando son como tejidos, petate o algo así parecido. Zapatos que son tipo de hombre, como bototos cómodos. Fíjese usted, si usted tiene problemas de altura, perdón, el tema que a mí me convoca, yo uso un suple que lo mandé a hacer a un zapatero. Entonces, en esos zapatos que son más planos, uno le puede agregar por dentro un suple. Como hace el presidente de Franco. Y además, que por estos días uno no sabe qué colocarse, es una bota alta, de repente hace calor, de repente está nublado, de repente sale el sol. Estas son las mejores botinas para usar en este tiempo en abril. Y la gente se ve más alta y de hecho con las mismas zapatillas con altura no le agrega el suple y te dice, de metro chén. Está para de un día para otro. Oye, están preciosas esos botines, me encantaron. Bueno, zapatitos, como quiera que le llame, no me importa. Pero precioso, botín. Precioso. Patronato 324 María José, paseo Santa Filomena, ¿cierto? Así es, chiquilla. También tenemos otro tipo de botines. O zapatos de fiesta vamos a ir ahora, me dice mi productora estrella. Adelante, Alessandra, de nuevo. Ella tiene zapatos de fiesta con taza en el taco, si ustedes se pueden fijar. Así que pueden estar a la moda y estupendas para cualquier ocasión. Cóctel, una despedida de soltera por ahí, alguna fiesta que tengan. Estos zapatos son la opción y cuestan 22.990. La Eliana Albacete quiere agendarse con uno de esos. ¿Qué número eres tú? Yo soy 38, pero lo voy a ir a buscar. De verdad. 38. Qué lindo, lindo, lindo. Ahí nos ponemos de acuerdo, Eliana. Dale. Dale, majo. No, y de ahí la abajo se nos vende a 25. Oye, insisto con el material. ¿Es gamusa? ¿Es un zapato majito? ¿Gamusa? Es totalmente gamusa con aplicación taza. Precioso. Y también sirve, bueno, hay que tener mucho cuidado con la lluvia. Claro. Porque estos zapatos se pueden manzar. Estos zapatos son solamente para ocasión especial. Que no ir a pisar el chiquitín de red y pisar las pozas, como con las zapatillas de ayer de Fred. No, por supuesto. No, pero lindo porque además hacen como un pie delicado, ¿cierto? O sea, como más chico. Ya perdí que era planta en color. Exacto, entró la otra modelo. Uy, qué lindo. Y estos zapatos son bien particular. Un matrimonio, cualquier cosa. Estos zapatos son la opción a 19.990. María José, me encantaron esos zapatos. De hecho, esos zapatos me están haciendo ojito. En cualquier momento vienen a... ¿Cuánto valía, perdón? 19.990. Están muy lindas. 36 y medio. ¿A qué tipo de pierna? ¿A qué tipo de pierna? ¿Con qué tipo de vestuario conviene un zapato así, María José? Tú que ya entiendes de moda. Bueno, yo no soy tan experta, pero lo que he escuchado a Fred es que estos zapatos pueden ser usados con vestido, con alguna mini por ahí para provocar a la pierna peluda. Oye, ¿sabes cómo puede provocar? O si uno tiene harta personalidad en una fiesta para llamar la atención, estos zapatos son la ocasión con una mini. Yo sé cómo puedes provocar a la pierna peluda. ¿Cómo? ¿Cómo, Antonella? A ver, cuéntame. ¿Sólo con los zapatos? ¿Sólo con esos zapatos? Con los puros zapatos puestos, ¿eh? Oye, bienvenido, bienvenido a mi casa a tomar desayuno, once, comida, lo que sea. Con los puros zapatos logramos seducir a nuestro hombre. Te he notado el chiste, Antonella. Oye, menos es más. Te lo digo así. Ya. Tenemos que dejarte, María José, tú sigues probándote todos los zapatos. No nos vamos antes de recordar que la primera persona que escriba mujeresprimero.cl con algún, no sé, alguna cuña sabrosa, se gana estas zapatillas con altura para verse estilizadas. Todo este día. Gracias, María José. Un besito. Un besito. Y el mejor dato acá en Avenida Patronato, Mall Paseo Santa Filomena, 13 a El Local.